Todo destrozado, todo arrancado. ¿Qué levantarán con hacer daño? ¡Qué canallas! Ha quedado prácticamente destruido. Desde el Club de Aeromodelismo de Leganés, denuncian que desde hace dos meses están sufriendo actos vandálicos, pero que este último ha sido terrible. Aseguran que han destrozado las vallas, las redes de seguridad, las mesas, y que han llenado de aceite la instalación. La policía ya lo está investigando. Entrar en el Club Ícaro es entrar en una zona devastada. No queda rastro del nombre, ni de las redes de protección que han sido arrancadas y quemadas. La valla la han partido ahí adelante, la han partido como cinco o seis veces, ahí la han rajado de allá abajo, allá abajo la han vuelto a romper otra vez, nos han quitado la zona que teníamos de protección de pilotos, y luego todo el techo, como ves. Alguna vez había habido botellones, pero no este acoso y derribo. Este destrozo en las mesas que también deja clara la intencionalidad. Pero además destrozadas vienen con herramientas grandes, quiero decir, eso no se rompe fácilmente, es hormigón y por debajo lleva una chapa, con lo cual han debido de dar mazazos para poder destrozarlas. Son más de 200 socios, intentan levantar el vuelo, pero están en shock. Esto es un hobby que, sobre todo, es parte de la base constructiva, y todo lo que podéis ver aquí es destrucción. La Policía Nacional está estudiando el suceso. Aquí se lee aviones fuera. Dicen que llevan 51 años practicando aeromodelismo, sin ningún accidente y sin ninguna discusión, ni por ruido, ni por ubicación. Intentan buscar explicaciones y hallar soluciones para sentirse más seguros y dedicarse a volar.